¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo les traigo esta página que la vengo trayendo hace bastante tiempo que se llama Chain Universe que si bien es muy simple la página todavía sigue durando y bastante pero es tranquilamente una página de apuestas, no es para ganar mucho ni mucho menos o sea no es para ganar muchos TRX y muchos USDT porque de eso se trata, de ganar USDT y TRX en esta página pero recuerden que no se puede ganar mucho porque son solamente apuestas así que la vez pasada yo les había traído un video acerca de esta aplicación donde tenía un juego de autos me parece y ahora tiene uno de los datos, es puramente apuesta. Vamos a ingresar a ella, aquí tenemos que poner un número de teléfono una contraseña, un payment password que sería un código de 6 dígitos que puede ser y un código de verificación o el CAPTCHA que se encuentra en esta parte yo les voy a dejar el link de referido aquí en la descripción porque aparentemente es una página hasta ahora legítima pero no voy a hablar de fe de ello ni tampoco voy a decir que es una recomendación de inversión ni mucho menos así que voy a ingresar con mi cuenta y bueno gente, aquí estamos en el dashboard de esta página fíjense que aquí tenemos el jueguito anterior que les decía que es el de los autos que teníamos un 10% de probabilidad nada más de perder y bueno, un 90% de probabilidad de ganar yo lo he estado probando bastante tiempo y he sacado lindas ganancias con esto pero hay que saber cuándo frenar porque vamos ganando mucho, mucho, mucho apostamos todo y vamos a perder absolutamente todo como este es Reki, muy poquito así que podemos cerrarnos un poco con eso el nuevo jueguito está aquí pero no sin antes vamos a ir a lo que sería la caja misteriosa en donde nosotros podemos abrir una caja aquí fíjense que tenemos esta que nos da 0.0028 de Reki que si bien no hay nada pero bueno, es gratis voy a poner aquí en Withdraw en Success y ya los tenemos y bueno, esto vamos a ganarlo en los 300, 3593 segundos me parece que dice, no sé pero bueno, lo vamos a poder retirar después después tenemos estas cajas que valen 10T Reki, de las cuales nosotros podemos comprar y nos vamos a ganar 1,2% diario, significa que nos vamos a ganar un 3,6% en esos 3 días de estos 10T Reki, que si bien es muy pero muy poco, también es muy poca la inversión y después tenemos esta de 110 que está muy bueno porque esta aplicación debe tener unos 110 y paga como tiene que ser, en el caso de que quieran ingresar esa cantidad puede funcionar pero no les estoy diciendo que lo hagan tampoco, pero fíjense que nos va a durar 3 días y nos da 1,5% diario, en 3 días serían 4,5 como les digo, esta página tiene mucho tiempo funcionando ya y los retiros van siendo siempre reales así que bueno, están ustedes, yo se los dejo nada más aquí no es mucha la ganancia tampoco, pero el porcentaje no es mucho recuerden que mientras más alto sea el beneficio, más alto va a ser el Reki así que bueno, fíjense que aquí tengo mi balance que son 0,0028 TRX, que lo que hemos ganado de aquí y bueno, hay que ingresar una cierta cantidad para poder jugar ese proyecto de los dados que ya les voy a mostrar bien, para ello tenemos que ir aquí a Wallet y vamos a ir a copiar esta dirección de TDS20 para poder ir a Binance, recuerden hacerlo sí o sí desde Binance porque en Bybit los retiros cuestan 5 TRX y aquí en Binance cuestan 1 TRX no es casi nada y el retiro mínimo es de 2, igual creo que en Bybit es mucho más y el fíjense me parece que es de 5 TRX como les decía y otra cosa que les tengo que decir de Bybit si ustedes mandan desde esta página o cualquier otra a Bybit una cantidad muy chica de TRX no les va a llegar eso se los aclaro bueno, vamos a copiar la dirección vamos a ver que figura exactamente como tiene que ser termina en W4Q, perfecto la dirección es de TRX20, se capta automáticamente ponemos la cantidad de 31 TRX porque nos cobra 1 de fíjense, perfecto así que bueno, vamos a enviarlo, retirar y vamos a poner unas cositas que figuran aquí que seguramente estarán aquí, perfecto ahora hay que esperar a que llegue a lo que sería esa aplicación que es Shade Universe y una vez que llegue vamos a jugar a ese jueguito de los dados que figura aquí así que vamos a esperar un ratito y creo gente, ahí están los 30 TRX que han llegado así que ahora vamos a entrar a lo que sería TDS que serían los jueguitos estos de los dados fíjense que tenemos para hacer distintas apuestas nosotros podemos hacer una apuesta mínima y una máxima bien, podemos hacer por 2, por 1 podemos poner la cantidad de TRX y nosotros cerramos podemos apostar primero 1 y la ganancia va a ser 1,98 de hecho va a ser 0,98 significa que vamos a tener un 98% de ganancia en el caso de que acertemos es mal, sería para sacar de 50 para arriba y BIC de 50 para abajo significa que si nos caen 1,80 vamos a ganar en el caso de que hagamos clic aquí y si sale menos de 50 en el caso de que hayamos hecho clic en Small vamos a perder totalmente el TRX recordemos que si perdemos perdemos toda la apuesta así que vamos a hacer un clic aquí en Small vamos a ver si nos ganamos vamos a apostar a que va a ser mayor de 50 hacemos clic y bien, nos ha dado 95 significa que hemos ganado vamos a ver nuestro balance está aquí, deberíamos haberlo ganado bueno, parece que es Small es la parte de abajo perdón y Big es la parte de arriba Small significa que es de 50 para abajo no me he confundido por el tema de los colores he asociado azul con parte grande y rojo con la parte chica parece que es al revés si nosotros ponemos ahí en Small entonces va a ser de 50 para abajo entonces ahora vamos a apostar 3 de los que están aquí perfecto y si nosotros ganamos vamos a ganar 5,93 menos los 3 que tenemos aquí vamos a hacer clic aquí en Small otra vez para apostar a la baja que sale menos de 50 vamos a hacer clic aquí perfecto también, bueno, lo hemos perdido vamos a hacer clic abajo con 9 vamos a saber qué pasa Small siempre y hemos perdido todo me parece vamos a hacer clic otra vez en 9 vamos a ver si lo podemos ganar vamos a poner la mayor cantidad que tenían 17 TRX vamos a poner en Small y hacemos clic aquí perfecto bien, hemos ganado 33 TRX perfecto lo hemos ganado todo completamente así que bueno es una demostración significa que nosotros si hacemos una apuesta de 1 luego lo multiplicamos por 3 por 3 y bueno después el máximo que nos quede para hacer una ganancia porque recuerden que podemos perder 3 veces y en la cuarta ganar y recuperar todo ese es más o menos un truquito para este tipo de aplicaciones y como les decía el anterior que se encuentra aquí este que tenemos aquí que es del audito donde nosotros podemos apostar para los 9 autos solamente podemos apostar 9 y dejar 1 de pérdida significa que tenemos un porcentaje de pérdida del 10% y un 90% de ganar pero como les digo hay que saber cuándo detenerse y bien para usar el código referido van aquí a lo que se le share lo van a copiar y se lo van a enviar a algún amigo o lo que ustedes quieran recuerden que van a ganar un 20% del nivel 1 o sea para mi referido del nivel 1 vamos a ganar un 20% de lo que ellos depositen y vamos a ganar un 40% de las ganancias que ellos tengan en el caso de que tengan una ganancia como aquí que he tenido yo que creo que es de un 10% a nosotros nos va a venir un 40% de ese 10% que ellos han ya que significa que si ellos han depositado 100 y han ganado 10 dólares nosotros vamos a ganar 4 dólares de esa comisión del nivel 2 creo que es un 10% y del nivel 3 es un 5% así que bueno vamos a ver si podemos retirar todos esos TREG que tenemos recuerden que tenemos 30 más 3 que hemos ganado que si bien no es mucho pero vamos a tener una ganancia relativamente chiquita así que vamos a ver si lo podemos retirar vamos a copiar la dirección de TBS20 de Binance en este caso vamos a irnos aquí a Change Universe vamos a copiarla vamos a poner el monto que sería 33 en este caso y vamos a retirarlo no sin antes poner nuestro PIN de transacción ponemos withdraw y listo ahora hay que esperar a que llegue en un Gmail a lo que sería Binance y bueno chicos hayan llegado a los 33 TREG y no tiene ningún fee esta página ha llegado en un ratito significa que está funcionando todavía como les digo tiene muchísimo tiempo y esta página sigue funcionando aparentemente no es un scam pero la verdad que no voy a saber decirles eso realmente porque hoy en día todas las páginas y todas las criaturas están cayendo así que no se puede dar fe de ninguna de ellas de hecho de ni siquiera de ningún banco así que chicos les dejo esta aplicación espero que les haya gustado la página se llama Change Universe les voy a dejar aquí el link en la descripción en caso de que le quieran dar una ojeda recuerden que es poco lo que hay que invertir así que espero que el video les haya gustado no se olviden de dejar su like suscribirse compartir el contenido unirse a mis redes sociales y nos vemos en otra ocasión bye bye y nos vemos en la descripción y nos vemos en la descripción